Hasta ahora hemos considerado sistemas de orden 1, es decir, sistemas con máximo un polo o un cero. En este video vamos a considerar sistemas de orden 2. Los sistemas de orden 2 o de segundo orden son sistemas que tienen dos ceros, que tienen dos polos, o que tienen dos polos y dos ceros. Como las funciones de sistemas son polinomios de z a la menos 1, entonces es fácil ver que cada una de estas expresiones se podría factorizar como la concatenación de sistemas de primer orden. Por ejemplo, si consideramos el caso en el que tenemos conectados en cascada dos sistemas H1 y H2, De módulos anteriores sabemos que la respuesta al impulso del sistema total corresponde a la convolución de las respuestas al impulso de los sistemas individuales. A su vez, aplicando la propiedad de convolución de la transformada z, Tenemos que la función de sistema total H de z se corresponde al producto de H1 de z y H2 de z. Así, si H1 y H2 se corresponden a sistemas de primer orden, Entonces la conexión en cascada de H1 y H2 se corresponde a un sistema de segundo orden. En este ejemplo, usé sistemas de primer orden con un solo cero. Pero el análisis es válido para sistemas con ceros, polos, Y así, la construcción de sistemas de orden superior, Podemos interpretarla como la conexión en cascada de tantos sistemas de primer orden como sean necesarios. Sin embargo, antes de saltar al análisis de sistemas de orden más alto, Quiero que consideremos un sistema de orden 2 en particular. Específicamente, quiero que consideremos el sistema conformado por la conexión en cascada de sistemas de primer orden, Cuyos ceros corresponden a un par complejo conjugado. Es decir, el cero del primer sistema es el complejo conjugado del cero del segundo sistema. Vamos a determinar la ecuación en diferencia de este sistema. Para hallar la ecuación en diferencia que se corresponde a esta función de sistema, Entonces, vamos a asumir que C2 es un número complejo de la forma alfa por E a la j beta. Y C1, como es el conjugado de C2, Entonces, será igual a alfa por E a la menos j beta. Entonces, desarrollemos este producto. Tenemos que H de Z es igual a 1 menos C2 por Z a la menos 1. Entonces, multiplicamos esta parte por 1. C1 menos C1 Z a la menos 1 más C1 C2 por Z a la menos 2. Entonces, si sustituimos estas definiciones de C1 y C2, tenemos que H de Z será igual a 1 menos C2, que es alfa por E a la menos j beta por Z a la menos 1, que es alfa por E a la menos j beta por Z a la menos 1, más C1 por C2, pero cuando multiplicamos C1 y C2, el resultado es alfa cuadrado por Z a la menos 2. Eso es igual a 1 menos alfa Z a la menos 1, que multiplica a E a la j beta, menos, perdón, más E a la menos j beta, más alfa cuadrado por Z a la menos 2. Observen que esta parte que está aquí entre paréntesis no es más que dos veces el coseno de beta. Por lo tanto, H de Z es 1 menos alfa, 2 alfa, por el coseno de beta, Z a la menos 1, más alfa cuadrado Z a la menos 2. Esto lo podemos pasar directamente a una ecuación en diferencia y nos da que Y de N va a ser igual a X de N menos 2 alfa X de N menos 1 más alfa cuadrado X de N menos 2. Recordemos que las ecuaciones en diferencia se sacan directamente de la función del sistema porque los coeficientes del numerador se corresponden a los coeficientes que acompañan a la X y los coeficientes del denominador, que en este caso el denominador es simplemente 1, los coeficientes del denominador son los que acompañan a la Y. Tenemos entonces que la ecuación en diferencia del sistema C corresponde a esta expresión. Lo interesante de estos resultados es que los coeficientes de la ecuación en diferencia, es decir, 2 alfa por coseno de beta y alfa cuadrado, son coeficientes reales. A pesar de que los ceros de cada uno de estos sistemas, de este primer sistema y de este segundo sistema eran números complejos, la ecuación en diferencia tiene coeficientes reales. En la práctica es preferible implementar sistemas reales porque reducen la cantidad de cómputo a la mitad ya que no se necesita hacer cálculos por separado para la parte real e imaginaria. Pero además, el hecho de que los ceros sean complejos conjugados tiene importantes implicaciones en el dominio de la frecuencia. Para ver los efectos de tener los ceros en pares complejos conjugados en el dominio de la frecuencia, vamos a hacer un análisis gráfico de este sistema. En esta figura estoy mostrando el diagrama de polos y ceros del sistema. Claramente los ceros tienen la misma magnitud pero tienen ángulos opuestos porque son complejos conjugados. La función de sistema es el producto de los sistemas correspondientes de un solo cero. La primera parte se corresponde a un cero de magnitud alfa y ángulo menos beta. De videos anteriores sabemos que la respuesta en magnitud de este sistema es una respuesta que atenúa las frecuencias alrededor de omega igual menos beta. Por su parte, la respuesta en magnitud de esta segunda parte está definida por un cero de magnitud alfa y ángulo beta. que se corresponde a una respuesta en magnitud que atenúa las frecuencias alrededor de omega igual beta. Cuando multiplicamos esas dos respuestas en frecuencia tenemos que nuestro sistema de orden 2 es un sistema que atenúa las frecuencias alrededor de menos beta y de beta. Esto quiere decir que mientras cada uno de estos sistemas atenúa exponenciales complejas de una frecuencia determinada es decir de frecuencias menos beta y beta el sistema de orden 2 es un sistema que atenúa componentes senoidales puras de frecuencia beta. Entonces, si en la práctica queremos atenuar componentes senoidales puras es preferible que los ceros vengan en pares complejos conjugados. Siguiendo un análisis similar podemos construir un sistema de segundo orden compuesto por dos polos complejos conjugados. Cada uno de estos polos va a aumentar una frecuencia determinada el primer polo va a aumentar las frecuencias las componentes de frecuencia alrededor menos beta y el segundo polo va a acentuar las frecuencias alrededor de omega igual beta. Cuando se ponen en cascada el efecto es un sistema que acentúa las componentes senoidales de frecuencia beta. Es decir, si nosotros tuviésemos aquí una componente senoidal que recuerden que la respuesta en frecuencia se corresponde a dos impulsos ubicados en las frecuencias beta y menos beta entonces esa es la componente que va a ser acentuada por el sistema. En conclusión al poner en cascada dos polos complejos conjugados el efecto es que se acentúan las componentes senoidales cuya frecuencia es igual al ángulo del polo y la ecuación en diferencia del sistema resultante tiene coeficientes reales. Finalmente vamos a considerar un tipo especial de sistema que combina los dos sistemas anteriores. Este sistema tiene dos ceros complejos conjugados de magnitud 1 y dos polos complejos conjugados de magnitud cercana a 1 y cuyo ángulo coincide con el ángulo de los ceros. Entonces cuando multiplicamos estas dos respuestas en frecuencia el resultado es un sistema que atenúa las componentes senoidales de frecuencia beta y que el resto de frecuencias las mantiene prácticamente intactas. Este sistema se conoce como filtro de notch y se utiliza para eliminar componentes senoidales puras de frecuencias específicas.